Persigiendo una libre luna en un prado El día que había huido del pasado Cuando ya creí Y otra noche en la que me encuentro Un melancólico recordando esos bellos recuerdos Estuve en Cien y sin ti me encuentro en cero Sin tus palabras y aliento ya me encuentro descompuesto Ya me encuentro descompuesto En mi mente te la pasas todo el tiempo Te convertiste en mi templo por eso ya ni duermo No tengo de pensar cuando será la hora de tu regreso Pero lo sé, nomás es un sueño en la que no quiero despertar Quiero volar, imaginar tu felicidad en la que quiero hallar En la que quiero hallar Pero me tocó resignarme y aceptar mi soledad Tu presencia quedó imprenada en nuestro retrato Recordando ese perfume en los mejores ratos Ahora mil ratos se volvieron amargos Ratos amargos con el vino los destaco Imaginándome tu silueta borracho Difícil la etapa que no he superado Los días se hacen meses, los meses se hacen años La planta del amor se terminó marchitado Cuando más te necesité, diste la espalda Y ahora me has abandonado Desahogo Desde el sótano Records Oyer Produce 2022 22